Ok amigos, este es el tema que nos dijo a ritmo de cumbia, de la cumbia al amanecer. El del conquistador. Sonido ansia. Claro que sí, ya estamos esperando aquí al amigo Cubanei. Bueno que sí amigos, nos vemos rápidamente con los temas de la tarde ya que... Vamos a estar aquí esperando al amigo Sonido Cubanei de allá de la ciudad de Forro, Texas. Que creo que sí, ahí por ahí está la lluvia. Ahorita que venimos de allá de Louisville estaba lloviendo y ahorita aquí en el Royal igual. Y creo que sí, vamos a esperar al amigo Cubanei y aquí ya estamos presentes poniendo los temas. Y creo que sí, este tema... A cargo. A cargo. Ok, vámonos con el tema a ritmo de Guarache. Ese tema, dice el amigo Genius, que lo queremos dedicar. Especial. hay mente ahí para la amiga Gaviota que nos está escuchando ahí a través de la página y creo que sí, este tema es el tema que nos dice a ritmo de Guaracha a ver un poquito más de revolución y creo que sí, no sin antes, ahí está la invitación para los próximos viernes allá en el Salón Picosos creo que sí el tema que nos dice a ritmo de Guaracha este es el chiquichado de la máquina sonido ángel el conquistador hasta el saludo para Tejanita y la amiga Ana Lora desde la ciudad de Fort Worth, Texas como dice el chiquichado de la máquina esta noche esta tarde es la costumbre es que yo vivo de noche ahí está el saludo para el tucanazo ¡Venga, bárbaro! ¡Venga, bárbaro! a ritmo de Guaracha esta última tarde tarde lluviosa en la ciudad de Dallas, Texas y ya está presente la banda de Dallas, Texas y Forward, Texas hoy en la triple www.soniderosteovane.com sonido ángel a través de la ángel frecuencia y como dice ¡Venga, bárbaro! 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 El tema dice Agoniza, agoniza y se va Creo que está amigos, está ahí el tema que nos dijo Al ritmo de la guarachita De el trenecito El chiquichá de la máquina Sonido ansia Sonido ansia El compensador El conquistador Creo que está amigos, está ahí el fondo musical Y creo que sí, allá está presente la organización Kiki Ya a través de la página WSolinerosIbane.com Y creo que sí, vámonos rápidamente Con los temas que ya tenemos hoy En esta buena tarde, ahí está Saludos para todos los amigos que ya están presentes Y hoy Les informamos que el día viernes Allá en la ciudad de Fort Worth, Texas Tenemos presentes ahí en el aniversario de sonido misterio Ahí con sonido sensación de Orlando Y un servidor Y también parece que va a estar ahí Sonido Sonido Roller Parece que va a estar presente Y così Claro que sí Creo que sí Vamos a continuar con los temas de la tarde Y a continuación Tenemos el tema que nos dice La salsa La salsa que lleva por nombre Sinvergüenza A Carrejo Ok, ahí está el tema que nos dice así Ok, ahí está el tema que nos dice La salsa sinvergüenza Hasta ahí Saludando a la Tejenica Y ya está presente El pequeño gigante Hoy el presidente ha tenido Pachaguero Arritmo en la salsa En esta bonita tarde Claro que sí Quique Ahí está el saludo Para la organización Quique Y ya está presente En esta bonita tarde En esta bonita Eras barrandera Muy linda y coqueta Te saqué de paz Y no a tu Dilla completa Sinvergüenza Me dice Sinvergüenza Mujer Sinvergüenza La calle Vete a pegar Vete a pegar Sinvergüenza Ok, ahí está el saludo Para los amigos Que ya están viendo Por la página de internet A través de la W Sonideros Punto com Sonideros Sinvergüenza Sinvergüenza En esta bonita tarde En esta bonita tarde La salsa Que nos dice Vete a pegar Vete a pegar Sinvergüenza La calle de la vida Me marcó Sinvergüenza A la impresionera Sinvergüenza Pero la vas a pagar Sinvergüenza Júgate con mi cariño Sinvergüenza Te acabaste Que huevela Sinvergüenza Esta bonita tarde A través de la Ansia Frecuencia Ahora si está trabajando La amiga Ana Laura Y si Ahí está el saludo Que nos dice Así Para la amiga Ana Laura Que está lavando Su ropa Dice Escuchando Escuchando La ansia Frecuencia Ahí andamos un poquito Malos de la garganta Saca de un bar Sinvergüenza Mi verdad Tu hijo Sinvergüenza 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 Creo que Creo que Amigos Hasta ahí El tema Que nos dijo